El aire que se respira en Quito es veneno. No es una exageración, sino una realidad visible cada vez que un bus expulsa bocanadas de humo negro y las partículas tóxicas se meten en nuestros pulmones y sangre de manera imperceptible. Respiramos veneno y lo hacemos en niveles increíblemente altos. En niveles que rebasan tanto la norma ecuatoriana de calidad del aire cuanto las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que se considera un aire limpio. En los últimos 15 años Quito ha sobrepasado los límites de contaminantes, incluso duplicando el máximo establecido por la OMS. Y el 50% de esos contaminantes provienen de los vehículos de transporte pesado a diésel. Y estas emisiones, que seguramente todos las hemos visto, sentido y sufrido, que son estas bocanadas de humo negro cuando arrancan estos vehículos, son altamente sensibles a la calidad del diésel que utilizan. La mala calidad del diésel que se comercializa en el Ecuador es la principal razón para tener mala calidad de aire. Por eso el Estado se comprometió, hace más de tres años, a producir diésel a estándares internacionales e invirtió millones de dólares en repotenciar la refinería de Esmeraldas, entre otras cosas, para eliminar el azufre de este combustible. Pero eso no sucedió, y ahora una nueva norma del INEN permite continuar con los altos niveles de azufre que siempre se ha tenido. Se ha publicado una, entre comillas, nueva norma de calidad del diésel de uso automotriz en donde se establece que el contenido de azufre máximo esté en los 450 partes por millón. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recomienda que el diésel contenga como máximo 50 partes de azufre por millón. Es decir, en Ecuador, con esta nueva norma, se permite nueve veces más este contaminante. Esta decisión no contribuye a mejorar la calidad del aire que respiramos y, por el contrario, preserva y profundiza un problema serio sobre la salud pública que tenemos en Quito y con casi seguridad en todas las demás ciudades del país. Con diésel de baja calidad, no se puede aplicar tecnología más moderna en el transporte público. Vemos buses aparentemente modernos en las calles, pero dentro de sus motores siguen funcionando con estándares ambientales muy atrasados en lo relativo a la emisión de gases. En nuestro país, entonces, a duras penas, se puede exigir que los buses, los camiones, tengan tecnologías tipo Euro 2 o Euro 3 de hace 23 años. Sin combustible limpio es difícil exigir a los importadores de vehículos y a los conductores que no contaminen. Entonces, ¿quién es el responsable? El origen del problema tiene que ver con la calidad del combustible. El responsable de entregar ese combustible en el Ecuador es la empresa Petroecuador. Esto hay que reconocerlo. Y Petroecuador debe responder por qué no produce diésel más limpio después de toda la implementación y mantenimiento de sus refinerías, en las que se han invertido millones de dólares. Mientras tanto, las ciudades deben exigir al Estado normativas mucho menos permisivas para tener mejor calidad en los combustibles. Deben hacerlo en defensa de la salud de sus habitantes y de su medio ambiente. Tomás Chufardi, 24 Horas. Tomás Chufardi, 24 Horas.